Bienvenidos a un nuevo video más de Grupo San Andrés Comarca Hoy estamos en el parque del municipio de Nagarote Nagarote es un municipio del departamento de León En la República de Nicaragua Es reconocido como municipio azul Siendo municipio modelo destacado en la gestión ambiental Y desde hace décadas es considerado el más limpio de Nicaragua Nagarote también es reconocido como la cuna del quesillo Y es que siempre en Grupo San Andrés Comarca Le traemos contenidos variados entre ellos Historia, paisaje, cultura, origen, tradición de nuestras comunidades y pueblos Y también contenidos de hípicas y cabalgatas Como este a continuación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Baila mi amo, baila y baila siempre su meta. Apertate a un ladito que brinque las dos coquetas. Apertate a un ladito que brinque las dos coquetas. Gracias por ver el video.